Comenzamos la creación del proyecto Scratch de Juego Pong. Dos jugadores con la primera sección. Crear los protagonistas a partir de los objetos básicos que van a ser la pelota y las dos paletas. A la pelota le dotaremos de movimiento básico en el escenario más una posición inicial y vamos a crear los dos objetos paleta. Ya tenemos creado dos de los tres elementos de nuestro proyecto. La pelota tiene este disfraz de una pequeña pelota azul y le hemos implementado dos scripts que son los mismos que utilizamos en el juego Pong, un jugador, este primero que hace que la pelota se mueva libremente por el escenario y rebote cuando toque un borde y le asociamos una posición inicial que nos interese que tenga la pelota al iniciar el juego y le damos una dirección aleatoria. En este caso la dirección aleatoria, como vamos a jugar en el sentido de izquierda a derecha y derecha a izquierda, vamos a darle un valor de dirección entre 30 y 120. Veamos cómo funciona el movimiento básico de nuestra pelota. Se mueve libremente por el escenario, rebota. Y en segundo lugar vemos que tenemos ya añadido un nuevo objeto en este proyecto que le hemos llamado María, va a ser la paleta primera del jugador. Le hemos puesto el nombre de María. Básicamente es un único rectángulo al que le hemos asociado una posición inicial que nos interesa que esté al comienzo de la ejecución de los programas en esta posición. Nos falta crear la correspondiente paleta al otro jugador. Vamos a hacer una copia de este objeto amarilla y vamos a renombrarlo con el nombre que nos interese para el juego. Vamos a llamarle Alberto. Y no hace falta darle otro color de interés para nuestro programa. Y lo único que hace falta es darle una posición inicial que sea simétrica al otro lado de nuestro programa, de nuestro escenario. De manera que en este módulo hemos conseguido crear los protagonistas de nuestro juego, pelota, con su movimiento libre por escenario y dos objetos que van a ser las paletas que les hemos puesto los nombres de María y Alberto.